¿Qué tal, joven Escobay? Detallado literario o circo de la lectura. En este es su tercer video informativo. Yo soy el maestro Luis Beitia y les voy del colegio de bachilleros de Yucatán. Bien, solo comentarles, más que nada les quiero dar un aviso en el tablón del Classroom. Ahí les escribí las fechas que van a hacer la Feria Internacional de la Lectura, Filei 2021. En esta ocasión va a ser virtual por la situación que estamos viviendo. Pero es muy interesante cómo casi todo el día están platicando diversos escritores, escritoras, periodistas. Es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ver algunos. Al doctor Pedro Fuentes Ávila, que tuvo una plática muy interesante. a otros escritores también. Ah, igual vi un concierto, un chico que canta en maya. Canta en maya y no es rap, como se llama hip hop. Bien interesante porque en su momento yo lo entrevisté, hace como dos años yo creo aproximadamente. Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvo en la cabina de la radio, en mi programa, pero ahora me dio gusto que le dieron la oportunidad y cantó. En este caso, él cantó en el edificio central de la Wadi, que ustedes saben que está en la calle 60, en frente del Teatro Peón Contreras. Ahí pusieron en explanada, pusieron lo que es el escenario y varios cantantes han ido. Por supuesto que muy pocos pueden ir, pero se puede ver en el Facebook Live. El Facebook es el, dice, Filet, Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Así lo pueden buscar. Así que fácilmente, cuando ya tengan la página, seguro muchos de ustedes ya lo hicieron, rápidamente, cuando está en vivo algún escritor, lo pueden ver, algún periodista y todo eso. Es muy interesante. O, de igual manera, como les comento, otra manera de entrar, simplemente es www.filet.org.org y rápidamente entran. De todos modos, ahí está un manual que les puse en lo que es el tablón de información del Classroom, de esta aula virtual. Ahí también pueden checar. Pero está muy sencillo. Pueden hacerlo de esa manera. Simplemente dan un correo electrónico y ya directamente de filet.org pueden entrar. Yo ya lo hice de esa manera. Y ahí hay tres salones. Hay varios salones. Entonces, tú seleccionas y de repente ahí te dice, a las cinco de la tarde va a haber determinado escritor. Se llama así. Lo va a entrevistar tal persona. Y si ustedes desean, lo pueden ver. Pueden ver, obviamente, lo que ustedes deseen, lo que ustedes seleccionen. Son libres, pero para lo que es la tarea, ahí sí les voy a pedir, por favor, lo siguiente. Van a hacer lo siguiente. Van a... ¿Cuándo termina? Hasta el domingo. ¿Sí? Es desde el 23 de abril y arrancó esta Feria Internacional de la Lectura. FILEI 2021. Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Ya están todos los días. Hay eventos, tanto musicales, como de escritores y todo. Todo esto. Muy interesante. Hasta el domingo. El domingo es 2 de mayo del 2021. Termina. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir en este caso que vean los que deseen. Pero para mí, en cuestión de trabajo, esta ocasión, van a seleccionar dos, ya sean dos escritores o escritoras o periodistas, lo que ustedes deseen, dos eventos del día que ustedes seleccionen. Simplemente, que me van a escribir, en este caso, en una hoja, los dos eventos. Dos, media cuartilla, un evento, y otra media cuartilla, el otro evento. Es decir, una hoja. Es decir, una cuartilla. Pero, ahí los datos van a ser muy interesantes. ¿Sí? O mejor dicho, muy importantes. Cuando hagan su texto, es decir, ya mañana voy a seleccionar a las 11 de la mañana. Me agradece escritor, lo voy a ver, este libro. Y ustedes se sientan en su celular, en su laptop, como puedan ustedes, o en un ciber. Y ahí directamente ven. Los eventos duran casi una hora, como 50 minutos aproximadamente, más o menos. Lo ven, pero ustedes vayan tomando nota. ¿Sí? Comentarios de las personas, cómo se llama ese escritor o esa escritora, cómo se llama ese periodista. Si pueden, el nombre de la persona quien lo entrevista, porque mayormente es todos en Zoom. Entonces, en una parte sale el escritor o la escritora, y en otra parte sale la persona que está entrevistándolo. ¿Sí? Y se pone muy interesante. Y aparte, el nombre del libro, ya sea que sea nuevo o ya lo haya presentado, no importa. Y todas las anécdotas que va contando, con media cuartilla es suficiente. Pero, y la fecha, no se les olvide. Ah, ya no me acuerdo. Bueno, pues, por eso tú eres una especie de reportero cuando va a un evento. Eso es lo que vas a hacer esta ocasión. Obviamente, no podemos ir al evento, al edificio de la WAD o al siglo XXI, con el centro de comisiones, pero en su momento podíamos ir. Pero, ahora, ya sea tu celular, tu laptop, una computadora o en un ciber, tienes que estar, por favor, viendo el evento que selecciones. Desde la mañana comienzan a, en la tarde y en la tarde-noche, hay eventos. Tú seleccionas. Pueden ver los que ustedes desean. Son muy interesantes. Aprendes bastante de las personas que ya lograron tener un libro y van explicando, o ya tienen varios libros, cómo lo han logrado, qué tan difícil es, cómo los han apoyado, cómo no los han apoyado, etcétera. Va a ser muy interesante que ustedes estén presentes en la FILEI, en este caso virtual, pero, de alguna manera, podemos escuchar a diversas personalidades. Entonces, esa es la tarea. En este caso, no me la van a entregar hasta el viernes. Lo máximo les voy a permitir hasta el domingo. Si ya la tienen, la suben. Quizás mañana, pasado, vean un evento, suben su tarea y punto. Pueden seguir viendo la FILEI, es totalmente gratuito. Tenemos que aprovechar todo eso que es gratis y que nos pueda aportar algo. Pero su tarea, en este caso, en esta ocasión, me la entregan, por favor, máximo el domingo. El domingo a prox, 5 de la tarde, o como se los ha hecho, 7 de la noche, siempre les digo 7 de la noche. Bueno, el domingo 7 de la noche máximo ya me entregaron. ¿Por qué? Porque ese día se termina la FILEI, domingo. Ya después seguimos con la misma dinámica la próxima semana, que ya saben que los viernes me tienen que entregar máximo su tarea. Bueno, eso ya será después. Por esta vez, simplemente porque es la FILEI, la lectura, Chucatán, FILEI 2021, de manera virtual. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, me mandan un mensaje, lo escriben en el tablón, me mandan un mensaje privado, lo que fuera. Pero yo creo que está muy sencillo. Dos eventos van a ver el día que ustedes deseen y me ponen la fecha que lo vieron, la hora que lo vieron, el nombre, y explican. Es un libro que habla de tal, el nombre del libro, para que yo sepa cómo se llama el libro, cómo se llama el escritor, todos esos datos, como si ustedes fueran unos reporteros que van al evento y cubren la nota y en media cuartilla, de la hoja media cuartilla, un evento. Ahora voy al otro evento y hacen lo mismo. ¿Sí? Pues muy amables por escucharme. Soy Luis Veitia, de Taller Literario, del Colegio de Bachelors de Yucatán. Y, pues, nos vemos hasta el próximo video y disfruten todos los eventos. Aprovechen la FILEI Internacional de la Lectura de Yucatán, FILEI 2021, de manera virtual. Les deseo muchísima salud y nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!